Mierda Hola, muy buenas Ayer el ministro Montoro vino a justificar o a explicar que el rejonazo que le han metido a las subvenciones y a la ayuda al cine español viene justificado por su calidad Y digo yo, ¿cuántas veces habrá ido el ministro Montoro en los últimos tres años, por ejemplo, al cine a ver películas españolas? ¿Qué películas le gustan al señor Montoro? Y sobre todo, ¿desde cuándo un criterio tan subjetivo como la calidad es el baremo por el cual se decide si se da o no se da una ayuda estatal? Desde luego, yo me descojono O sea, si Montoro es el crítico del cine que tiene que decidir lo bueno o lo malo de la calidad de una película me descojono Sobre todo, si el baremo es la calidad y tuviéramos que medir la calidad de nuestros políticos un gran número de ellos estarían durmiendo en cartones señoras y señores Y digo yo, si al PP no le interesa nada la cultura porque creen que no es importante porque, por cierto, un pueblo inculto es un pueblo más dócil ¿Por qué no lo dicen? Si están convencidos de la bondad de sus políticas que no lo oculten tras explicaciones completamente absurdas Se esconden Pues coño, si están tan convencidos de que es bueno lo que hacen pues que no se oculten, que lo digan claramente Miren, no Yo creo que de todas maneras este rejonazo a la cultura viene más bien por revancha No, no, a estos de la cultura, no, tal, en el cine Uh, que esto enseguida, en cuanto tal, estos se ponen con el no a la guerra pero chato leche si te fastidian Es lo que parece Bueno, recuerda al señor Montoro que el mundo de la cultura el mundo del cine también está compuesto por gente que también cotiza y también consume Y si condenas a un gremio estás condenando también a la sociedad A un gremio, cualquiera también el de la cultura Pero la cultura no aparece en sus horizontes nunca para nada Por ejemplo, ahora que Madrid está hecho una mierda que no viene ni Dios ahora han decidido que para fomentar otra vez el turismo que venga a la capital, a Madrid van a fomentar el turismo de compras Coño, pues no será mucho mejor fomentar el arte el teatro, el cine la música, que la tenemos y muy bueno y luego una vez que traes aquí al turismo también se les dan las posibilidades de que consuman y compren pero no, no señores Bueno, vamos a hablar con un señor que, atención creo que ha visto a Montoro o vio a Montoro en el cine Hola, muy buenas, ¿es así, no? Sí, sí, sí me llamó mucho la atención porque uno siempre se imagina a estos señores trajeados y en reuniones o en las cortes o en alguna entrevista en la tele pero no en el cine ¿Y en qué cine le vio? En unos multicines que hay aquí en mi barrio en Leganés No me diga, Montoro en Leganés Bueno, me imagino que la echarían también en otros cines por ahí Cómo no, no lo entiendo Sí, que yo le vi de actor en El Señor de los Anillos No sé qué decía eso de ¡Mi tesoro! No, hombre, no, pero ese es Gollum Anda, coño, pues será clavao, ¿eh? Pero clavao Bueno, bueno, venga, muchísimas gracias y ya para despedirme no me queda nada más que decir adiós pero antes me gustaría recordar al ministro Montoro que de los creo, creo, creo que son 19 los españoles que han tenido un Oscar los españoles tienen 19 Oscars y eso sí es hacer marca a España a lo largo de la historia los 19 Oscars a lo largo de la historia pero eso sí es hacer marca a España y no las portadas que nos dedican las revistas y los periódicos por ahí, por esos mundos extranjeros hablando sobre la corrupción en nuestro país